al fin vamos a grabar vídeo nuevo esto es una serie totalmente nueva de lo que venía al canal aunque me gusta hacer mucho esto leí el ebook de early net y además inspirado en su canal acá se los dejo un activista tremendo acá una foto y lo que quiero hacer es responder 30 excusas más comunes que escuchamos los veganos en 30 días van a ser 30 vídeos vamos a tratar de hacer un vídeo por día si no se puede hacer un vídeo por día vamos a tratar de hacerlo más rápido posible así tenemos los 30 vídeos al final que espero que les guste mucho y empecemos con la primera excusa la primera excusa que vamos a tratar en vídeos va a ser es mi decisión personal respeta a mi decisión personal comer carne lo decido yo no me jodas pero acá vienen lógicas medidas y lógicas porque si tuviéramos que respetar cosas que la gente hace por pura decisión personal tendríamos que aceptar asesinatos violaciones y muchísimas cosas horribles que los humanos hacen por decisión personal o sea algo que nosotros decidimos por pura decisión personal no hace que esto sea moralmente correcto o moralmente justificable sabiendo que la carne viene de un animal vivo que no se le respeta su propia decisión personal de vivir o sea el punto de vista o la decisión personal de ese animal de querer vivir nosotros no la respetamos pero quieren que respetemos su propia decisión personal esto no tiene lógica ningún punto de vista como dice no respetamos la decisión personal de millones de animales que mueren todos los días para estar en nuestro plato no respetamos la decisión personal de millones de veces que mueren todos los días por busques pescadores no respetamos la decisión personal de todos los animales de laboratorios que están testeados todos los días y no respetamos la decisión personal de todos los animales que mueren por diversión del ser humano decisión personal sería hacer algo sin involucrar a otros por ejemplo mi decisión personal es hacer este vídeo y esto lo único que va a beneficiar es a mí a ustedes por brindar la información pero no está afectando a nadie de mi entorno decisión personal solo envuelve a la persona por eso se llama decisión personal cuando decimos que decisión personal es comer animales no es una decisión personal porque no estamos respetando el punto de vista de la otra persona el otro animal entonces cómo responderíamos si alguien dice qué es su decisión personal comer carne la respuesta sería que matar violar pagar para que maten no es moralmente justificable aunque sea nuestra decisión personal si envuelve a otros seres sintientes así que cuando te digan eso solamente responde esto no es moralmente justificable una decisión personal cuando envuelve la vida de otros seres vivos espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo muy muy pronto así que deja tu like suscríbete y no te pierdas la próxima excusa nos vemos